¡Hola niños y niñas de todo Honduras! Es un placer estar nuevamente con ustedes en el área de Ciencias Naturales de segundo grado. Ahora, siempre desde la comodidad de tu hogar, pon oídos atentos y ojos también para aprender este nuevo día. El tema que estudiaremos el día de hoy es sobre la reproducción de las plantas. Y aquí podemos observar un ejemplo de reproducción sexual. ¿Dónde intervienen las flores? Empezando por lo que es la polinización. Que es cuando un insecto llega al pistilo de la flor y se empieza la polinización y procede a lo que es la fecundación. Y al fecundar las plantas, ya podemos ver que las flores se transforman en lo que es un fruto y en su interior contienen semillas. Y las semillas caen a la tierra con humedad y germinan hasta poder tener los dichosos y deliciosos frutos que podemos gozar en nuestra alimentación. Este es un breve repaso de la reproducción sexual que se hace por medio de la polinización y fecundación. Ahora continuamos y tienes que leer y contestar. Lea el relato. Vamos a ir leyendo cada uno desde sus hogares. Don Lautauro estaba sembrando yuca. Proceso que se realiza mediante estaca. Su vecino, Don Vito, estaba observando el trabajo y le preguntó ¿Cómo se llama esa técnica de producción? Él contestó La producción por estaca es una reproducción asexual donde las yemas de la estaca forman nuevas raíces y tallos. Es decir, la yuca comienza a desarrollar la parte comestible como toda planta florece, produce semillas pero no se utilizan para sembrar. Don Lito decidió practicar la misma técnica. Disfruté comiendo con su familia una deliciosa yuca. Ahora contesta oralmente y en tu cuaderno de tareas en qué consiste la técnica de producción por estaca. Ya sabemos cómo lo explicó Don Lautauro cómo lo hizo él y Don Lito también lo practicó. Recuerda que la reproducción por estaca es una reproducción asexual, ¿verdad? Entonces, como estamos estudiando sobre la reproducción asexual partiendo del ejemplo que nos relataron vamos a continuar aprendiendo más sobre la reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción asexual? En cuanto a la reproducción asexual obviamente no representa una oralidad genética así que no requiere de polinización ni fecundación es decir, que es lo contrario de la reproducción sexual. No hay polinización ni fecundación no los insectos no andan buscando las flores para llevar el polen de un lugar a otro y que se polinizen ni fecunden, ¿verdad? Entonces, vamos a observar diferentes ejemplos el día de hoy para aprender más sobre la reproducción asexual. En su lugar se lleva a cabo mediante distintos mecanismos como son empezaremos en este momento con el de esporulación. ¿En qué consiste? Se llama así a la generación de esporas las cuales pueden ser de muy distinto tipo y que están preparadas para resistir las condiciones adversas del medio ambiente hasta que haya humedad suficiente para germinar. Dichas esporas poseen el genoma entero en su progenitor y crearán por lo tanto individuos idénticos a este o sea, clones que perpetúan la colonia es decir, que se producirán nuevos individuos nuevos seres como lo que son las plantas idénticos a sus progenitores. Podemos observar en esta imagen los ejemplos podemos ver cómo cae por decirlo así una pequeña rama a la tierra y al caer a la tierra y obtener un poco de humedad se logra enraizar en lo que es la tierra y sus raíces se van pegando y se va produciendo y creciendo igual que su progenitor podemos decir como su padre acá podemos ver diferentes ejemplos de lo que es la esporulación esporulación continuamos siempre con otro ejemplo el número 2 de la reproducción asexual como lo que es la gemación la gemación se trata de una división desigual de las células del individuo que se reproduce generando otro idéntico así mismo a partir de alguna protuberancia o estructura corporal que una vez llegando en el momento podrá crecer y separarse del progenitor para comenzar una vida independiente o permanecer adherido y comenzar una nueva colonia podemos observar que la gemación son brotes pequeños que aparecen en el cuerpo del progenitor y luego este se convierte en un nuevo individuo podríamos decir que son los hijitos que podemos observar nosotros en las plantas son ejemplos de gemación que salen hijitos pequeños y esos hijitos o ramitas pequeñas que podemos observar en las plantas se convierten en un nuevo ser vivo que puede ser independiente el ejemplo número 3 de reproducción asexual que estamos estudiando hoy se llama propagación en este caso la reproducción se lleva a cabo mediante estructuras usualmente subterráneas que engendran individuos nuevos pero adheridos corporalmente a sus progenitores este es el caso de los tubérculos los rizomas o los bulbos el caso de la propagación es igual al que estaba explicando don leutario y lito que amó el ejemplo de lo que es la yuca recordemos que eso se hace de forma subterránea es decir debajo de la tierra y por último tenemos el ejemplo número 4 de lo que es la reproducción asexual este se llama apomixis es una forma de reproducción asexual mediante semillas disponible para algunas plantas solamente en la que se reproducen semillas sin fecundación ni polinización sino que únicamente replicando el genoma del progenitor o sea semillas clónicas es decir que de las plantas podemos observar que algunas tienen semillas y esa semilla nosotros con nuestras manos y con alguna de alguna herramienta las podemos sembrar en la tierra regarle agua todos los días y esa planta esa vez nuevo servil podemos ver cómo se va a reproducir no es en todos los casos que se puede utilizar la apomixis que es una reproducción mediante semilla ¿verdad? solo son algunos ejemplos de plantas muchas gracias por su atención niños Dios les bendiga grandemente recuerda siempre estar desde la comodidad de tu casa cumpliendo todas las medidas de bioseguridad lávate las manos frecuentemente y hasta la próxima nada suscríbete a ti a ti Gracias por ver el video.